Así que reciban la alabanza hermanos y realmente vamos a cantársela al Señor con todo el corazón. Cantamos. Que su Cristo es el motivo de mi canción, otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía de ser, toda mi vida estará en él y que su Cristo es el motivo de mi canción. Y que su Cristo es el motivo de mi canción. Y eres nuestro motivo Jesús, para cantar, para adorar. Y cuán hermoso, eres Jesús, son tus palabras y es tu amor. Y fue tu poder y fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Y un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, dígalo. Te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria a ti Jesús. Hazle gloria, gloria, y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria a ti Jesús. Y te encontré a ti, mi Dios, a ti, mi Dios Y te encontré a ti, mi Dios, a ti, mi Dios, a ti, mi Dios, a ti, mi Dios Y te encontré a ti, mi Dios, a ti, mi Dios, a ti, mi Dios Y te encontré a ti, mi Dios, a ti, mi Dios, a ti, mi Dios, a ti, mi Dios, a ti, mi Dios Venció, mi Dios, venció, venció al diablo en la cruz Venció, mi Dios, venció a toda potestad Por esta bendición Siempre con gozo Te adoramos Jesús, te lavamos todo nuestro corazón Fuerte los aplausos a Jesús, amén Que alegría poder cantarle al Señor, hermanos, amén Que alegría poder honrar al Señor con nuestras alabanzas, amén Por ahí nuestros hermanos nos decían Hermano, cante esta alabanza Cante esta otra Y cante esta otra Y había unos niños también que me decían Un grano de arena, decía Lo cantamos ahí Hoy, otra vez un grano de arena Pero ya no podemos repetir, ¿verdad? Porque hay muchas alabanzas que no hemos cantado Y necesitamos cantarlas también Pero nos alegra mucho saber que nuestras alabanzas Han sido de bendición Han sido de gozo Han sido ese motivo por el cual Nosotros no dejamos de cantar Nosotros no dejamos de adorar a Jesús, amén Y por eso yo espero que Usted no pierda el gozo No ha perdido el gozo esta noche Yo espero que no Yo veo hoy mucha juventud Vinieron jóvenes de otras iglesias, amén Y que Dios los bendiga Que bueno que están acá Que bueno que están con nosotros Pero queremos verles gozosos Queremos verles exaltando en nombre del Señor Con todo su corazón, amén Porque se hemos venido a este lugar A honrar al Señor A cantar A sentir esa alegría De poder estar un día más En la presencia de Jesús Y por eso vamos a cantar Preciosas alabanzas Que han marcado mucho mi vida Cuando el Señor me dio la oportunidad De formar parte de este ministerio Eran alabanzas Que llegaron a ser mis favoritas Yo las escuchaba día y noche Y ahora tengo el privilegio Y la bendición De poder cantarlas junto a Orquesta Bendición Amén Y yo quiero que usted la cante conmigo también Vamos a cantar Con el sabor inconfundible Y orquesta Bendición Unan 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 No, no, no Y pocos sombreros al campo Hoy mucho se siente Que ven sin dirección Y bajar como de casa Y me pago Y en mí, envíame a mí Y en mí, envíame a mí Hoy te voy a que oír Y en mí, envíame a mí Y hoy te voy a que oír A predicar tu palabra Al momento y sé Que no es necesario Y en el mío, en ti y en el mío Y en el mío, en ti y en el mío Y en el mío ya no va a dar Y en el mío, en ti y en el mío Y en el mío Y en el mundo Más Más de Más de Más de Más de Más de Gózate, gózate en la presencia del Señor Lo cantamos una vez más Y en mí, envíame a mí 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 Óigalos Y yo iré Ganábamos Señor Todo nuestro corazón Por que esta bendición Siempre con causas ¡Habemos aquí, muchachos! Que le aplausos al Rey Y levantamos, levantamos tu nombre Señor Puse la palmeta, sigamos cantando a Jesús De Dios levantaré, me gozo en la parte Te agradezco que vivieras Señor Y que vinieras a salvarme Díjate al truco para mostrarle nuestra luz Y a la cruz de incendimiento y mi perro de atacar De la cruz hacia la tumba y de la tumba Víte al cielo, tu pedo levantaré Déjate lo fuerte Díjate al truco para mostrarle nuestra luz Y a la cruz de incendimiento y mi perro de atacar De la cruz hacia la tumba y de la tumba Víte al cielo, tu nombre Dios levantaré Y ayúdame a levantar el nombre del Señor De Dios levantaré, me gozo en la parte Te agradezco que en mi vida estés Y que vinieras a salvarme Y que vinieras a salvarme Díjate al truco para mostrarle nuestra luz Y a la cruz de incendimiento y mi perro de atacar De la cruz hacia la tumba y de la tumba Víte al cielo, tu pedo levantaré Díjate al cielo, tu pedo levantaré Y a la cruz de incendimiento y mi perro de atacar Y a la cruz hacia la tumba y de la tumba y de la tumba Víte al cielo, tu pedo levantaré Y a la cruz hacia la tumba y de la tumba y de la tumba Y a la cruz de incendimiento y mi perro de atacar Y a la cruz de incendimiento y mi perro de atacar Pará, 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 pará Y saltamos tu nombre que son Con todo nuestro corazón Me cantaba yo no para salvarme Tu nombre donde estiré y saltaré Dijas que alguno vaya a saltarme Tu nombre me estiré y extrañaré Ella en casita, a la que se esté gozando Juntamente con nosotros El aplauso a Jesús con todo su corazón ¿Quién vive esa noche? ¿Quién vive esa noche? Y a su nombre, un grito de júbilo Eso, ahí goza, ven Hay alegría en nuestro corazón Y bueno, no está de más porque Pues hay mucha juventud hoy Y los jóvenes siempre se gozan delante de la presencia del Señor, amén Yo espero que todos los jóvenes que están hoy acá Que son de otras iglesias Se vayan de este lugar pero con un gozo incomparable Con la alegría del Señor Esa alegría que solo Jesús puede dar Porque allá afuera Pues muchas veces nos ofrecen otro tipo de cosas Y usted lo sabe Usted es joven Yo también pero Ahora ya me dicen don, verdad No hay de otra Pero usted que aún no se ha casado Usted es joven Señorita Allá afuera le ofrecen muchas cosas Muchas cosas malas Rechace todo eso Y sigamos adelante Sigamos adelante Buscando siempre al Señor ¿Quiere cantar conmigo esta noche? ¿Por qué no se pone de pie en otro momento? Amén Póngase de pie Estamos ya por clausurar esta hermosa actividad Y a nosotros nos gusta mucho cuando los hermanos cantan con nosotros Cuando la juventud está alegre y canta con nosotros Nos motiva mucho eso Para que de verdad nosotros sigamos adorando al Señor con todo el corazón Y por eso vamos a cantar esta alabanza muy bonita Y usted la sabe Muy conocida esta alabanza La cantemos juntos para el Señor La palpita Cuántas veces yo estoy afligida esperando palabras y aliento Pero es raro el momento que encuentres a alguien que te dé con el Señor Y es más fácil hallar mi saliento y tristeza en la boca del Señor Por eso hay hombres que cuyas palabras son como golpes de espada Sigue adelante Que no te importa en nada Olvida el que dirás No te vas, no te vas ¡Cállalo! Sigue adelante Sigue Sigue Que no te importa en nada Olvida el que dirás Pues los demás no te vas El sentarse en la silla criticando todo, es fácil de hacerlo Y es por eso que hay muchos que hablan bonito, pero nunca se guinan Se quema fácil la chica de desaliento y tristeza en la boca de los niños Por eso hay hombres que cuyas palabras son como golpes de espada Sigue adelante, sigue, que no te importe nada Olvida lo que dirás, nuestro tema no te da Sigue adelante, sigue, que no te importe nada Olvida lo que dirás, nuestros temas no te van a ayudar Y sigamos juntos adelante, siempre buscando el rostro presionado de Jesús Y que no nos importe que allá afuera nos critiquen Que allá afuera nos traten de lo peor Lo importante es que Jesús se agrade de nuestra alabanza Sigue adelante, sigue, que no te importe nada Olvida lo que dirás, nuestros temas no te van a ayudar Olvida lo que dirás, nuestros temas no te van a ayudar Y eso se canta, pero con mucho gusto Y con el sabor inconstruible Me ahorre que esta bendición Se lo tengo a gozar Aplausos al Rey A ver, toma ese lugar Me gozo delante de la presencia del Señor Me gozo exaltando el nombre de Jesús Dios bendiga en esta preciosa hora de la noche A nuestra hermana solista, a nuestra hermana candelaria Bendiciones hermanita Ya ella pues ha concluido con su participación En este lugar Seguramente pues el Señor le seguirá usando en muchos lugares más La vida de su mamá que le acompaña Bendiciones Dios bendiga la vida de nuestro hermano Lorenzo de Paz ¿Verdad? Bendiciones hermano Que privilegio poder conocerle Poder saludarle hermanito Y pues animarle también a que siga adelante Siempre honrando al Señor con todo el corazón Y bueno, no hemos tenido la dicha de poder ver ahí sus películas Pero me parece que las vamos a buscar hermano Vamos a ver Y seguramente un mensaje muy especial tiene en todas esas películas Y todo lo que usted comparte hermano Animamos a que siga adelante usted y también A los hermanos que le acompañan Bendiciones hermanos Ánimo en la presencia del Señor Dios bendiga la vida de nuestro hermano Pastor local ¿Verdad? Nuestro hermano Francisco Bendiciones hermanito Muchas gracias por autorizar ese permiso Para que hoy podamos estar en este precioso lugar Y poder cantarle al Señor Dios bendiga a la familia pastoral ¿Verdad? Y les animamos a que sigan adelante Dios bendiga a Grandeza TV Bendiciones hermanos A nuestro hermano que está allá en la computadora Bendiciones A nuestros hermanos que están en las cámaras Bendiciones muchachos Realmente es un arduo trabajo el que ustedes hacen Pero recompensa del Señor tendrán Porque ustedes están llevando palabra de bendición Alabanzas de bendición a muchísimos lugares Vamos a cantar una alabanza más Con todo nuestro corazón Y yo espero de verdad Que usted se una conmigo Amén Ahí en su lugar Ahí donde usted está Quiero que cante con nosotros Hoy hay muchos hermanos nuevos Hermanos que no habían estado En estos servicios de acción de gracias a Dios Y yo quiero que ahí en su lugar Usted se concentre un momento En la presencia del Señor En lo precioso y maravilloso que es Jesús para nuestra vida Hasta el día de hoy En ningún momento el Señor nos ha dejado solos El poder del Señor siempre estará ahí Para cubrirnos, para librarnos de todo mal Yo quiero que cante conmigo una bella alabanza Que la cantemos fuerte A una sola voz Va a cantar conmigo esta noche Va a cantar conmigo esta noche Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Que el derramó Una vez más Una vez más Hay poder en la sangre Que el derramó Yo quiero escuchar tu voz esta noche Hay poder en la sangre Que el derramó 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 Jesús 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 Ahora Que el derramó 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 Cuando tus venas lloraron Jesús, Jesús, Jesús Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Que en el amor Que nos cruje delante de tu presencia Ignore santo Padre Que nos está ayudando más y más Tu sangre me transformó Tu sangre me perdonó Tu sangre me limpió Tu sangre me salvó Tu sangre me salvó Tu sangre me transformó Tu sangre me perdonó Tu sangre me limpió Tu sangre me salvó Tu sangre me salvó Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Dale tu vínculo aplauso a Jesús Con todo tu corazón Precioso Rey Precioso Jesús Hemos adorado al Señor con todo nuestro corazón